Yo no tuve la culpa Llegó a la cita que le regalaste como tantas veces Y que te enamoraste de mi aquella tarde, sueldo le parece Yo no tuve la culpa, tu me preguntaste solamente la hora Son las seis con catorce, contesté sonriéndole a aquella señora Y desde aquel instante tu fuiste la dueña de toda mi vida Y ahora es inconstante, quiere que te deje, eso ni me lo pida Porque sin ti mi vida ya no es nada, es como un mar sin agua Un cielo sin estrella, tu le pones el gusto, es como ser el vino Yo ser la botella, porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece, y si a él no le parece Pues no importa poco, yo te sigo amando No necesites flores para conquistarte menos el dinero Yo te gané a la buena con un par de besos tiernos y sinceros Aunque sin tu permiso yo sé que en el fondo no te disgustaron Y para su desgracia sin pensarlo los dos nos enamoramos Porque sin ti mi vida ya no es nada, es como un mar sin agua Un cielo sin estrella, tu le pones el gusto, es como ser el vino Yo ser la botella, porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece, y si a él no le parece Pues no importa poco, yo te sigo amando Y ahora sin ti mi vida ya no es nada, es como un mar sin agua Un cielo sin estrella, tu le pones el gusto, es como ser el vino Yo ser la botella, porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece, y si a él no le parece Pues no importa poco, yo te sigo amando Y si a él no le parece, y si a él no le parece